Hola amigo Roberto, aquí tienes un precioso fotrillo, vallo, raya de mula, de dos años de edad, con muy bonito desarrollo, nada más, muy fea gamarra. Pero está muy bonito y ya está listo para iniciarlo en la montura. Un saludo para todos nuestros clientes y amigos desde Rancho Buma, Colotlán, Jalisco. Hoy, día 29 de julio de 2019, así es como se encuentra este precioso fotro.